Muy buenas mis queridos amigos y amigas y bienvenidos al estado del juego del The Division. ¿Qué tal estáis mis queridos amigos y amigas? Espero que estéis muy bien y felices fiestas, felices fiestas de Lupita también. Es el último estado del juego antes de Navidad, el próximo ya será después de Navidad del 25 de Diciembre y espero que tengáis unas felices fiestas. Ahí está Lupita, os besa, os da un besito y os saluda así con la patita. Bueno, bueno, bueno y ¿qué pone ahí mis queridos amigos y amigas? Una semana hasta la beta. Pero no, 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 no falta una semana para la beta del The Division 2, ojalá, ojalá, eso sí que sería un buen regalo de Navidad. Pero especulemos un poquito, porque ya sabéis que el The Division 1 salió por las mismas fechas, o sea, ¿qué nos hace pensar? ¿Por qué no vamos a pensar que el The Division 2 cumplirá las mismas fechas de la beta que el The Division 1? Además, mirad este tuit, este tuit lo pusieron cuando salió el The Division en el 2016 y el día 21, aquí lo podéis ver, 21 de Enero del 2016, nos avisaban que quedaba una semana para la beta. Creo que podemos acercarnos y si no, acertar totalmente diciendo que la beta del The Division 2 será cerca del 28 de Enero, cerca del cumpleaños del Tito, que es el 30 de Enero, ¿qué os parece? Pues esperemos que así sea, me gustaría que fuera antes, pero no me extrañaría que fueran las mismas fechas, ¿vale? ¿Qué os parece como regalo de Navidad? Casi, casi saber cuándo es la fecha del The Division 2, agentes, ahí lo tenéis. De nada, feliz Navidad. Bueno, ya lo sabremos más adelante exactamente cuándo nos ponen las fechas, ¿vale? Luego, ya sabéis que hace muy poquito fue el alfa técnico del The Division 2, del cual no se puede hablar. Chitón, ¿vale? Cremallera, tiramos la llave, no se puede hablar de lo que ha pasado ahí dentro, sabemos que la gente lo ha estado probando, que están muy contentos, que aún quedan muchas cositas por arreglar y que dentro de poco seguramente tendremos más información. Aunque igual ya será para el año que viene, porque recordad, estamos a punto de que se acabe el año. El 21 de Enero, el 28 de Enero no está ya tan lejos. Ya nos acercamos al 15 de Marzo, que será la fecha de salida. O sea, no os preocupéis lo que ponga en PlayStation 4, ya os lo dije en un vídeo que estaba mal, ya sé que pone Diciembre, pero no. Sale el 15 de Marzo, con acceso anticipado, el 12 de Marzo, depende de qué versión. Si tenéis cualquier duda, en el canal tenéis las explicaciones de todas las versiones y toda la pesca. Enhorabuena a todos los que participasteis en el alfa, espero que lo hayáis pasado genial. Por desgracia, no tuve esa suerte. Muy mal Ubisoft, me espera que me lo apunto aquí. Ubisoft no me invitó a la alfa técnica. Ya me lo ha apuntado, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, espero que lo hayáis pasado muy bien y que si encontraseis cualquier fallo, que lo hayáis reportado para hacer de este nuestro juego favorito, el juego del año. Otra cosa mariposa, ya se nos acaban las actividades de Diciembre. A falta de que os comente alguna más, ya sabéis que hoy ha acabado el evento global Apagón, ¿vale? Ya hemos pasado el evento global Brote. Recordad que tenéis hasta el 10 de Enero para conseguir vuestra máscara, simplemente logueando. Tenéis que loguear, por desgracia, para conseguirla. Aquí lo pone, login para cogerla. Aparte que también podéis conseguir, que nos lo ponga aquí, las pinturas de arma y el gorrito, los gorritos, perdón, de Navidad, ¿vale? Los gorritos de Navidad. Ya sabéis que también tenemos una caja especial de Navidad donde podemos conseguir el atuendo de Papá Noel y muchas pinturas para la mochila y para las armas de Navidad, que estará también hasta el 10 de Enero. Se va agotando el tiempo para conseguir las cositas, ¿ok? O sea que si no estáis jugando a la espera de que salga el Division 2, pero queréis las recompensas, entrar. También se va acabando el tiempo para completar los escudos y a mí me está pillando el toro. O sea que hay que empezar también a hacer escudos para conseguir las recompensas del Division 2. Dentro de poco los haremos y os los recordaré de paso. El otro día ya os hablé de la nueva novela, que por el momento está en inglés. Esperemos que la traduzcan de 368 páginas sobre el de Division 2. ¡Qué guapo! También el cómic. También hablamos del cómic, ¿verdad? Hace poco todo va a salir por estas fechas. Bueno, este año que viene, ¿vale? El cómic un poco antes, luego sale el libro un poco después y un poco más tarde la novela, ¿vale? Unos días después, pero todo por estas fechas. La verdad es que se lo están currando. Parece ser que el de Division 1 les dejó muchas ideas por hacer y esperemos que el de Division 2 sea una maravilla. Sea una maravilla y que cumpla todas las expectativas que tenemos sobre el juego. Por cierto, por si no os habéis dado cuenta, hoy día 20 no ha habido mantenimiento semanal, con lo cual todo lo que había la semana pasada es lo que sigue habiendo esta semana. Si había cualquier bug, fallo que corregir, no ha pasado, no ha sido corregido. Está claro que ya se están dedicando a tope al de Division 2. Ya os he dicho, tenemos las betas cerca. Apuntaros en la página oficial de division.com, ¿vale? Apuntaros en las betas para poder participar y poder probar el juego y valorar si lo queréis o no. Si no, no os preocupéis que en el canal tendréis toda la información. Pero yo creo que va a ser juegazo, juegazo. También deciros que con la versión estándar, por lo que analizamos, yo creo que la mayoría tendréis bastante. Porque ya sabéis que este de Division en principio, el primer año, no va a tener Season Pass. Con lo que quiere decir que todas las misiones, todas las raids, todo lo que salga, va a salir para toda la comunidad. Para que nadie se quede atrás. Me gusta esa filosofía que están tomando las compañías. Ya lo ha hecho el Battlefield 5 y ahora el de Division 2. Para que así todos podamos jugar, da igual que versión tengamos, todos podamos jugar a todas las misiones juntos. Y que la comunidad no se divida por expansiones, DLCs de pago y todo eso. Me parece un gran acierto, la verdad. Y ahora, mis queridos amigos y amigas, como regalo especial, aquí tenéis en exclusiva las tres primeras páginas del cómic del de Division. Que saldrá el año que viene. ¡Yuuhuuu! ¡Atención, atención! Las nuevas aventuras del de Division comienzan aquí. Extremis Malics, Extremis Remedias. Algunos días te levantas como si estuvieras enfermo, te encuentras mal. A lo mejor es porque has tenido una pesadilla que has olvidado. A lo mejor es que has dormido en una mala posición. ¡Ey, tío! ¡Mira estos viejos edificios! ¿Cómo han juntado la madera? Me pregunto cómo han combatido la enfermedad. O a lo mejor es solo uno de esos días. Caleb Dune intenta decirle, decirse a sí mismo que es eso. Solo es que es uno de esos días. Espero que mejor que nosotros. ¡Sí! Mi padre usó estos edificios... Bla, 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 bla. ¡Ah! Me encantan. Pero nunca he tenido la paciencia para hacer uno yo mismo. Un barco de madera o algo de eso. Pero... Eso no hace que nuestro malestar se vaya. Voz en off. El The Last Man Battalion tiene un nuevo suministrador de armas. Y hoy Dune y Kaminsky van a pillar a ese saco de mierda. ¿Sí? Cuando todo esto acabe... Haré una... Algo realmente bonito. A lo mejor haré una mesa... O una silla... Vale. Hace eso, tío. Claro que sí. Pero primero que no nos maten, colega. El informante sugirió... Voz en off. Que el que el suministrador podría ser... Aaron Kenner. En persona. What the fucking... Chinatown. 14.58 horas. Pero... Voz en off. Pero Kenner siente que la LMB... Ha dejado la ciudad... Pero... No. No, perdón. Pero... Pero Kenner... Ha dejado la ciudad con la LMB... Eso. Y hasta luego, primo. Que se ha ido, vamos. Eh... Hagamos una mesa. ¿Dónde puedes escribir... Dónde puedas escribir tus memorias? Voz en off. No. Este es otra persona. Alguien quien ha estado dando... A los LMB... Con... Gustavs... Y otras armas tochas. Dándoles la posibilidad... De... Devolviéndoles sus dientes... Para que puedan seguir mordiendo. Todos los pensamientos... De que ellos estaban... Acabados... No... No cuentan. Bueno, bueno. Más o menos. Traducción simultánea del título. ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! Eh... No estoy esperando... Nada... En... De vuelta de... De este colaborador. Esta es la... Este es la... Dune y Kaminsky. Como... ¿Qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene? Ah, vale, vale. This is Lau. Dune y Kaczynski. ¿Qué pinta tiene eso? ¿Vale? Es Lau, Feilau... Hablándoles por la radio. ¡Qué chuli! Dune... Intest to knock those teeth out today. ¿Qué tío le dice este loco, tío? Dune tiene la intención de conocer... A los que llegaron hoy. Dune. Aquí Dune. Solo hay tres. Hostiles fuera. Estamos listos. Ruido de Feilau. Entendido. Eh... Todos los que... Queden... Reportaros. Todos los... Reportaros todos los que quedéis. Esto debe ser bueno. Longgun ready. Sniper listo. Ambil ready. Eh... Matémoslo. Acabemos coñenos. JTF ready. Todos los equipos listos. Dune. Kaczynski. Go. Roger. Bam, bam, bam. Bum, 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 bum. Trrr, 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 trrr. Chiu, puf, 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 puf. Piu, pa, puf, puf, puf. Piu. Piu. Eh... Eh... No puede imaginarse la premonición, lo que les espera. Bleh, 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 bleh. De linger, une a se... Bleh, no sé qué es eso. You go... Tú ves arriba, yo voy abajo. ¿Vale? Cubrimos las escaleras hasta la oficina. Eh... Me suena de lujo, tío. Te... Te pillo allí... Y de guay. Y tal, igual. ¡Pum, pum, pum! Va a tomar por saco la puerta. Eh... Solo es uno de esos días. Solo es uno de esos días. Piensa pa' sí mismo. Eh... Yendo hacia las escaleras. Tuh, 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 tuh. Eliminado. Ellos tienen una misión que completar. No tienen tiempo de pensar. Se encuentran bien. Se encuentran mal. ¿Qué digas este? ¿Qué no digas este? No hay sitio para... Tonterías. ¡Lo tengo! Tuh, 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 tuh. Con cuidado. Uno debajo. Tuh, 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 tuh. Eh... Doc, Doc, Doc. Eh... ¿Uso esto para... De forma de vida? Eh... ¿Angel? Y pensaba que eras un simple campertero Tengo muchos talentos, compañero Que aún no conoces ¿Quieres conocer algunos? Estoy a punto de entrar en la oficina Vale, está todo limpio abajo Voy hacia ti Bueno, pues estas han sido Las tres primeras páginas del cómic Del The Division The Division Extremis Malice Muy chulo Esperemos que se haga en español Porque la verdad no nos lo han puesto fácil El primer cómic saldrá en enero En el 2019, en enero Y el segundo en febrero El 13 de febrero Cada cómic con nuevas aventuras De agentes que no conocemos Sí que conocemos, ¿verdad? El trasfondo, como Aaron Kenner Como a Failout y todo eso Pero los agentes son nuevos Otras ciudades Y pues complementa un poco Lo que es la visión del mundo Del The Division, ¿vale? Bueno, y espero que os haya gustado Este pequeño regalo de Navidad El anticipado por parte del Tito Y la traducción simultánea Que bueno, eso tal y cual Ya otro día hablamos de ello ¡Ja, ja, ja! Pues bueno, mis queridos amigos y amigas Creo que no me dejo nada en el tintero De lo que hablar Creo que ya hemos repasado Todo lo que teníamos que repasar Las últimas noticias Posible fecha de la beta La reciente alfa La novela Las actividades navideñas Las cosas que podéis conseguir real gratis Las cajas navideñas La caja de colección Que no se me había olvidado deciros Que podéis completar las colecciones de apariencias En el Vendedor Premium Y solo me queda desearos unas felices fiestas Que lo paséis muy bien siempre Que seáis muy felices No olvidéis suscribiros Darle a la campanita ¡Cling, cling, cling! ¡Jingle Bell! ¿Vale? Que estamos en Navidad Para estar atentos de los vídeos Dejar un buen like para más Compartir Ahora que vais a ir a las cenas familiares O en los chats o lo que sea Echarle un vistazo al Tito Y suscribiros Compartirse una vez Y nos vemos en el próximo mis queridos amigos y amigas Muchas gracias Por estar ahí ¡Gracias!